El Espíritu Santo 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 y la tecnología y la tecnología y la tecnología ¿Están listos? ¿Puedo pedir un aplauso para el recitalista Jodeli? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sara! ¡Gracias, Sara! ¡Gracias, Sara! ¡Gracias, Sara, Rachel! ¡Gracias,el! ¡Gracias, Sara, Sor Rui yng, María Pabin, lastroma de ellos! ¡Gracias, Sara, Rosario! ¡Gracias, Sara, 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 are you reading my compass? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!